Muy bien, le damos la palabra el diputado Mánica Flores. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, Ministra. Muchas gracias por estar en esta comisión. La verdad que son inquietudes más que preguntas, o preguntas también, quisiera saber en el marco, si existe o se contempla en la creación de un marco institucional formal de la colaboración o articulación del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, de existir ese marco, o sea, cuál ha sido la evaluación hasta hoy día, en ese sentido. La otra inquietud también radica en que, bueno, sabemos que hay distintas estrategias para tratar de combatir este coronavirus, ¿no? Y la verdad que las fuerzas de seguridad son las que también tienen un protagonismo importante para hacerlo y también se ha hecho una estrategia que se ha evaluado y se ha puesto en consideración de la convocatoria a efectivos que han sido, ¿no? Que son retirados hoy por hoy y se han convocado para poder combatir o ayudar a la fuerza existente. También cuál ha sido la respuesta en este sentido, cuál ha sido la evaluación que se ha llevado hasta hoy día y la otra inquietud que tenemos mucho en esta provincia y la que, sinceramente, le pedimos a la Ministra, si hay alguna política de Estado específica y fuerte para lograr, en cierta manera, combatir y trabajar con los Ministerios de Seguridad de las provincias sobre el tema del narcomenudeo, ¿no? Que cada vez está avanzando más en nuestras provincias, especialmente al norte, y la que realmente se necesita una política de Estado fuertemente del Ministerio para llevarlo a cabo. Así que, muchísimas gracias, Ministra. La verdad que contento por estar en esta comisión a pesar del afono virtual, ¿no? Nada más. Gracias, diputados.